La Dirección General de Transportes realiza operativos de prevención en diferentes terminales de autobuses, encabezado por el director Juan Fernando Villegas, en los buses extraurbanos de Centranorte Ruta Atlántico, esto en conmemoración del Día de los Santos. En los operativos se verifica que las unidades de transporte estén en buen estado, documentos vigentes y evitar el incremento al pasaje en estas fechas. Villegas indicó que estas son medidas que se implementan para garantizar un transporte digno, seguro y confiable para las personas. Recomienda no abordar cruces sobrecargados y salir con tiempo a sus lugares del destino. Manifestó que los inspectores estarán realizando los operativos en todo el país hasta el 2 de noviembre, ya que en lo que va del año se han impuesto no menos de 400 multas a unidades de transporte. ¡Gracias!